Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos, sí, yo estoy bien contentos. Este año, ustedes saben que el COVID nos ha permitido tener como ese taller que tiene invitados internacionales. Normalmente lo hacíamos en kiosco, en la sala, pero ahora todo lo estamos moviendo a través del Internet. Esta semana tengo a un moderador invitado, Alejandro Llobet, un amigo muy cercano de kiosco, un excelente diseñador, que va a conducir las tres charlas de la semana y que nos va a acompañar justamente para hablar de la práctica de algunos temas que están directamente relacionados con el diseño, el diseño gráfico y el diseño en general. Estoy seguro que Alejandro va a poder manejarlos desde una perspectiva más técnica, algo que yo desconozco. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación que le hice, de acompañarme y de ayudarme a moderar esto. Y tenemos hoy día una invitación especial, una artista para mí fantástica, más que artista de técnicos, es una diseñadora gráfica, genial, nos ha hablado de algunos de nuestros libros, conocemos bastante de cerca su trabajo acá en kiosco, Boliviana de Nacimiento actualmente vive en Nueva York, Chantal Fischal, y vamos a empezar con esto. Gracias, gracias Alejandro, te dejo en tus manos. Gracias, Rodrigo, gracias por la invitación, gracias por abrir el espacio a este tipo de conversatorio y a un ámbito que nos concierne a todos y específicamente ahora, bueno, a mí y a nuestra invitada Chantal, quien, bueno, le dejo la palabra para que se pueda presentar personalmente. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir mi trabajo. Gracias Alejandro y gracias Rodrigo. Para mí, yo feliz de conectarme con kiosco, para mí es como charlar en casa. Esta presentación, que la llamé Diseño y Comunidad, se enfoca no tanto en mi práctica profesional, sino muestra más mi carrera académica y selección de participación comunitaria por medio del diseño gráfico y las oportunidades que se me ha brindado de colaboración que van más allá de mi trabajo como educadora, o sea que también voy a mostrar cómo por medio de los proyectos opero como educadora y también diseñadora. Y ofrece también una mirada al escenario de Newark, New Jersey, que es donde está la universidad donde enseño, que se llama Rutgers University Newark. ¿Quieres presentar la presentación? Voy a, entonces muestro la presentación. Sí, sí, presentación. Ya más o menos como introduje de lo que se va a hablar. Dale. Entonces aquí está, Diseño y Comunidad. ¿Puedes ir al próximo slide? Bueno, voy a compartir un poquito sobre mí. En realidad nací en Israel y me crié en Bolivia. Me mudé a Estados Unidos para estudiar y me quedé a trabajar y a vivir. Empecé trabajando en publicidad y después de hacer mi carrera, mi maestría en Nueva York, empecé a enseñar en New Jersey y vivo justo como en el medio de Manhattan y el resto de New Jersey porque es al borde de New Jersey en Jersey City. Y aparte de mi posición como catedrática, trabajo independientemente y también soy fundadora de una colaborativa que se llama Intra Collaborative, que es un grupo de diseñadores y educadores que se unen para abordar proyectos que cruzan el diseño con el sector social. Próximo slide. En general, integro la práctica social en la educación del diseño en todos los niveles de nuestro programa, pero de manera más enfocada a través de mi trabajo que hago en Express Newark, que es una iniciativa, o en realidad como un espacio que lo manejan la universidad tanto como la comunidad. Los directores representan cada institución. Y dentro de ese espacio, nuestro programa de diseño es residente por medio de dos programas que se llaman Visual Means, Medios Visuales y el Consorcio del Diseño. Y voy a hablar en un ratito más sobre esos programas en más detalle. El próximo. Me considero inmigrante de nacimiento. Mis abuelos y bisabuelos son judíos europeos que se refugiaron en Bolivia escapando del antisemitismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y siento que esa parte de mi identidad se ha vuelto más relevante a medida que he ido definiendo mi enfoque laboral y atribuyo mi interés por cuestiones de derechos humanos a las dificultades que mis antepasados soportaron para proteger su identidad. Entonces, sí, y bueno, aquí también se le presta mucha más atención al tema de inmigración y intercambio cultural, sea la gente a favor o en contra, pero se habla mucho del tema. O sea, es todo un discurso de la parte política y social. Enseño en Newark. Es una ciudad con una historia muy sólida de activismo y de derechos civiles y el tipo de activismo se lo hace por medio de demostraciones artísticas. Es una ciudad muy interesada en promover el arte y el arte como función educativa y social. Y lo digo como contraste a lo que se conoce de la ciudad, porque normalmente se... O sea, ahorita hay como todo un esfuerzo de revitalización, pero la ciudad siempre ha sido conocida como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Pero en los últimos ocho o diez años se ha visto un cambio de desarrollo que incluye bienes raíces, escuelas, espacios recreativos, viviendas accesibles, y como que con la idea de desarrollar y evitar el desplazamiento social que en el pasado se ha visto y ha agravado mucho la atención social. Nuestro alcalde, Raz Baraka se llama, es hijo del famoso poeta y activista Amiri Baraka, que invierte mucho en la comunidad creativa y ese entorno le da validez a nuestros estudiantes y genera como un interés para que ellos se queden a trabajar en la ciudad y no traten de disparar para Manhattan, que la verdad nos queda muy cerca y es como lo neural, porque hay mucho trabajo ahí. Pero vale la pena aclarar que una gran parte de mis estudiantes son los primeros en sus familias en ir a la universidad. Muchos de ellos trabajan tiempo completo mientras estudian, muchos de ellos son padres, muchos de ellos son inmigrantes y de indocumentados y en su mayoría son minorías. Estas son las palabras del alcalde el día que pintamos los murales de Black Lives Matter, que deben saber, se traduce a las vidas de los negros importan, o de las minorías también importan, y seguramente han visto que varios de estos murales en las calles se levantaron, se pintaron durante lo que aquí era el verano, en el mes de junio y julio, porque hubo un gran levantamiento para hablar sobre el tema de igualdad racial. Y nuestro programa de diseño fue el organizador principal en colaboración con la alcaldía de la ciudad para hacer dos de estos murales. Voy a hablar de eso en un ratito más. Próximos. El campus donde enseño está representado por más de 100 naciones, y por más de 20 años ha sido considerado el campus más diverso, o una de las universidades, no, la universidad estatal más diversa de Estados Unidos. Y esta diversidad no solo refleja la etnia, sino los derechos de las personas homosexuales, transexuales, de transgénero, así como la gente con necesidad especial. Y esta foto aquí, que muestra estos datos, la foto de atrás, es una demostración de los estudiantes en el año 69, pidiendo que se integren más minorías dentro del cuerpo estudiantil. Y en ese momento había como un 3% de estudiantes negros, siendo que la ciudad donde está la universidad, eran como más de 85% habitantes afroamericanos. Un próximo slide. Cuando empecé a trabajar en la universidad, me conmovía mucho el hecho de que era un campus tan diverso. Y siendo por... O sea, yo acababa de graduarme de mi posgrado en Pratt, en Nueva York, y toda mi tesis se relacionaba a proyectos sobre inmigración y intercambio bi- y multicultural. Pero en términos más generales, mi trabajo en ese momento y hasta ahora, explora y exploraba metodologías de diseño centradas en el ser humano, impulsados por la autoreflexión. Y este trabajo aquí, que lo he compartido con Gala Nareso, que fue mi profesora durante mi posgrado y mi mentora, es un diagrama que... que es un componente de nuestro proyecto que se llama Aware and Awake, que se traduce a Conscientes y Despiertos. Y es un plan de estudios y un sistema visual que involucra prácticas de autoreflexión dentro de la metodología del diseño centrada en el ser humano. Y esto primero lo exhibimos en una versión más visual en el Museo de Arte Infantil en Manhattan. Y después nos dieron una beca para desarrollarla como un kit educativo. El próximo fin. Una pregunta. ¿Este kit educativo iba enfocado a poder usarse a nivel universitario? También lo hemos usado en todo nivel educativo. Con niños, con teenagers, o sea, con colegios. Gala, mi colega, lo utiliza con niños de 15 años. Lo ha trabajado con niños de 7 años. Diferentes grupos. Y lo hemos también aplicado a un grupo que estaba tratando de formar un espacio como unas viviendas para albergar a gente de LGBTQ, a la comunidad de LGBTQ que es homeless, que no tienen vivienda. Que los expulsan de sus familias o no tienen a dónde ir. Bueno, los hemos ayudado con estos métodos para pensar en maneras de involucrar a su comunidad en proporcionar sus opiniones y de qué es lo que ellos quieren que sea este espacio. Entonces, en realidad, dependiendo de cuál es tu tema social o tu tema en ese momento, puedes aplicarlo. O sea, es abierto. Es simplemente una manera de involucrar colaboración, reflexión y metodologías para trabajar en comunidad y pensar en soluciones para un problema social. O sea, sí, es dedicado a, tiene la función de ser al final o de proporcionar maneras de afrontar esos problemas por medio de diseño. O sea, sí, es para diseñadores. Ok. Un poquito antes. ¿Antes? Ok. Cuando empecé a enseñar en el programa, el modelo era un poco tradicional y era orientado más que todo al comercio, a la publicidad. Y mi jefe me contrató con el fin de expandir la visión de lo que, de la función del diseño dentro de nuestro programa educativo. Y me dio luz verde para empezar de a poco. Entonces, aquí encontré como esa intersección de mi práctica, mi función como educadora y mi responsabilidad con la comunidad. La, próximo slide. Y empecé poco a poco. Primero empecé, el próximo slide, ¿cómo digo? Primero empecé con proyectos de, Rodrigo, el próximo slide. Nada. Ok, ya llegué. Ah, ya. Bueno, no importa. Primero empecé con proyectos dentro de la clase que se enfocaban en identidad. El próximo slide que voy a mostrar ahorita, ese mismo, involucra sistemas de identidad para impacto social. Entonces, este es diseñado por mi alumno Brandon Marshall que simuló un festival que se llamaba Made by Us, que significa hecho por nosotros. Que es un festival de arte y música que sirve como un espacio creativo para celebrar personas creativas de color. Siguiente. Esta alumna, Carmen Santiago, creó este proyecto que es una colección de espacios seguros para la comunidad transgénero. Para que ellos lo consideren estos espacios cuando viajan. y su investigación es real, o sea, todos estos espacios que ella puso es un website. Incluye estadísticas sobre opiniones políticas de cada estado, sistemas de clasificación para los establecimientos como los restaurantes, hoteles, pero bueno, en general creando, promoviendo lo que se llama safe spaces, lugares seguros, espacios seguros. Próximo. Eventualmente cambiamos un poco la función de la exhibición de tesis porque los estudiantes antes exponían para graduarse, hacían un portafolio y exponían su portafolio. Y venían a la exhibición sus familias y a nadie le importaba mucho el tema porque una exhibición sobre diseño gráfico no tiene mucho sentido en sí, pero una exhibición creada por medio de diseño que habla de un tema que le interesa, que es relevante para la gente de la ciudad, es mucho más interesante. Entonces, cambiamos un poquito esa perspectiva y esta fue la primera exhibición que tuvimos fuera del campus, se llamaba I stood at the border, que se traduce a me paré en la frontera y era sobre inmigración, voces de inmigrantes y historias recontadas. Y lo presentamos en una galería que se llama Project for Empty Space, que es proyecto de espacios vacíos y es conocida por cultivar el discurso sobre cuestiones sociales importantes y el contenido de los proyectos ya, como te digo, no era sobre portafolios, sino que era algo que a la gente le parecía relevante e interesante. El próximo. Entonces, por un mes que tuvieron su presentación, los estudiantes trabajaron diferentes narrativas sobre la experiencia de emigrar y analizaron los resultados del fenómeno histórico de la dispersión humana, los aspectos ambientales, las políticas del fenómeno y activaron la exhibición porque duró un mes con programación que incluía visitas, tours de guiados, performance, este chico aquí arribita está cantando, es un estudiante de la universidad que se volvió como famoso con una canción que se llama Para mis inmigrantes, les hicieron entrevistas, les organizamos entrevistas a los estudiantes y al final la exhibición fue parte de una publicación que se llama X-Patterns que es un espacio digital que se centra en personas marginadas en el campo del diseño gráfico. Aquí les muestro un poquito de los ejemplos de los proyectos que habían, este cartel es un cartel participativo, la gente podía venir y llenar los espacios y se llama, es parte de una serie que se llama Desde la Cocina de una alumna que se llama Danielle Curl que es una reflexión sobre las condiciones laborales en los restaurantes de Estados Unidos y la idea es como de quitar la mística de que en realidad los inmigrantes vienen a tratar de robarle sus trabajos a los gringos. El próximo. Este proyecto es de Tabitha Profit y se llama Armonía y es un video y una instalación y habla sobre la inmigración o la migración de historias negras y del jazz dentro de otros géneros de la música. El próximo. El próximo está aquí se llama Migración de Idiomas de Marilyn Gómez y esta es una instalación y proyección y sonido y sostenía el discurso de Roosevelt que se llama Inmigrante Legal y en ese discurso se decía que tenemos un espacio para un solo idioma aquí y ese es el idioma inglés pero ella tradujo ese mismo esa misma línea en varios idiomas porque esa es su visión de lo que es realmente Estados Unidos. El próximo. Este es un póster que se desplaza de un libro que se llama Eusebia y Polonia y Carmen y Blanca Iris y yo y lo hizo una alumna con los nombres de su madre y sus abuelas y sus bisabuelas y es un estudio sobre su propio DNA y su árbol familiar y el lineaje de las historias de migración de Puerto Rico porque su abuela es negra y ella es y en general sus familiares pero ella es blanca y de pelo rojo y pecosa y dice que hay mucha gente que hacía en Puerto Rico entonces ella hablaba como un poquito del tema de nuestra manera de percibir el tema racial que es muy diferente a la manera en como está escrito nuestro ADN El próximo y bueno aquí finalmente este póster de Susana Siri que habla sobre las mutaciones genéticas y la como la la evolución que se contribuye a la historia de migración humana entonces la parte de atrás es participativa y es ella y habla de todas sus propias mutaciones y la de los demás bueno eventualmente después empezamos a trabajar en proyectos especiales nosotros nosotros lo llamamos así special projects que son clases que las asignamos a proyectos reales y operamos con uno o dos estudiantes y normalmente es como si fuera una pasantía y los involucramos a estudiantes en estas iniciativas que son compartidas entre la universidad y la comunidad este proyecto se llama Cherry Blossoms in Winter era un yo trabajé también en la parte de la identidad y mis estudiantes se encargaron de explayar la identidad en el próximo en posters en todo tipo de información para anunciar el proyecto y era realmente como un festival de un festival de instalaciones de arte que invitaba a toda la comunidad creativa a crear proyectos rosados en un parque que se llama Branch Brook Park que tiene una cantidad de cherry blossoms estos árboles que florecen por un mes en el año rosados pero durante el invierno y la mayor parte del año no tienen ese tipo de color entonces invitaba como a activar el espacio un poquito más y ahí podemos ver como los estudiantes trabajaron con diferentes o sea la marca que creamos la la proyectaron en diferentes formatos un poquito más y puedes avanzar un poquito más rápido y aquí se ven un poco de los proyectos que se vieron en el parque el próximo después establecimos o sea eventualmente los profesores se van enterando del trabajo que vamos haciendo y empiezan como a también crear relaciones conmigo y empiezo un poco también a establecer asociaciones profesionales este proyecto colaborando con con profesores y gente haciendo investigación en la universidad este proyecto que se llama making a place es un libro o sea en realidad una publicación que se hizo sobre la historia de la arquitectura y la construcción del campus durante los 50 y 60 y cómo la construcción desplazó a un montón de gente entonces es también una manera de la universidad poco a poco ir como creando nuevas relaciones con la comunidad y viendo maneras de crear nuevos espacios que ofrecen una disculpa realmente a no haber como como sido más más bueno como le dicen en en el espacio donde trabajo más de la ciudad y no en la ciudad si muestras si ahí se puede ver un poquito como la historia es como si fuera un libro chiquito dentro de la publicación más grande donde mientras voy contando la historia de la construcción del campus voy también revelando un poco sobre las realidades del desplazamiento social entonces cada vez que abres una página realmente ves lo que lo que pasaba periferalmente dentro de la ciudad próximo y bueno al final lo hicimos para este proyecto pero al final la universidad publicó un montón de copias y ahora se lo dan con el paquete de recién llegados a toda la gente nueva que contratan porque les es importante que la gente sepa que ha habido un pasado no del todo responsable pero ahora tienen otra manera de afrontar la realidad sí bueno ahí se ve todo el mapa de los planes de reconstrucción y más adelante se empieza a ver cuántas familias tuvieron que desplazar para crear los espacios de la universidad y bueno después se creó todo un sistema gráfico para un programa que acompañaba a este proyecto que se llama Newark Rhythms que trae artistas a hacer performances dentro de la estructura del campus de acuerdo a narrativas que son sobre historia arquitectura espacio música sonido este proyecto es bastante reciente empecé en su momento a trabajar con estudiantes para hacer el branding y eventualmente trabajé con mi grupo de intra collaborative para hacer el website o rehacer el website que tenían Newest Americans es un grupo dentro de la universidad que documenta historias sobre los nuevos americanos los más nuevos como le dicen y son historias todo tipo de historias sobre el tema de intercambio cultural y historias sobre inmigración en la ciudad y más que todo partiendo por el campus pero cómo se desplaya esas historias dentro de la ciudad y sus realidades y el website lo hicimos de manera que se pueda mostrar ellos tienen una o sea ellos querían un website que cada vez que tengan una historia nueva ellos puedan crear un espacio especial para cada historia de acuerdo al tipo de elementos medio que tienen ya sea video o fotos o texto o elementos audiovisuales entonces les creamos una página bastante elástica para que ellos puedan crear dentro de una estructura bastante flexible este proyecto como tal nace en la universidad si este proyecto es de la universidad y yo empecé a trabajar con a colaborar con la gente que se encarga de este proyecto y les hicimos su logo con tres estudiantes y años después me trajeron de vuelta el proyecto para hacer su website inicialmente hicieron su website con una compañía que les hizo una revista entonces no podían lanzar historias tenían que esperar a tener cierta cantidad de historias para lanzar un nuevo issue bueno y tenía varios otros problemas de funcionalidad porque no les permitía a ellos mostrar su parte educativa su currículum además ellos trabajan un montón con estudiantes que desarrollan sus propios proyectos y ellos tienen una manera de mostrarlo entonces bueno les creamos un espacio para que ellos muestren todos sus sombreros o sea todas las cosas que ellos saben hacer y finalmente fue la web la plataforma elegida como medio más flexible para exacto eso era lo que necesitaban necesitaban una plataforma flexible para que ellos puedan seguir mostrando sus historias de manera que es relevante a la historia entonces todas estas son diferentes historias todos los iconitos perdón las fotitos entonces cada vez que entras tiene un formato distinto bueno y eventualmente establecimos una manera de operar a nivel curricular como parte de Express Newark que lo mencioné al principio este es el espacio y este es un espacio que se estableció en el 2014 cuando llegó una nueva directora a nuestra universidad que le interesaba mucho el tema de las artes y mi departamento todos nuestros diferentes mi departamento tiene diseño gráfico artes visuales video teatro música diferentes maneras de crear y todos propusimos diferentes tipos de proyectos que podrían empezar a formar una relación más fuerte con organizaciones y de la comunidad entonces nosotros propusimos estos dos programas visual means medios visuales y design consortium y los volvimos programas dentro de nuestro currículum y los estudiantes trabajan con nosotros con el profesor de ese semestre y trabajamos con un lo que sería un cliente pero en realidad se vuelve nuestro nuestro partner o sea nuestro socio y hacemos proyectos reales que son siempre con el factor de que el proyecto es en función al impacto social en Newark entonces medios visuales trabajan más que todo con gente que hace investigación dentro de la universidad y se trabaja mucho la parte de data y visualización de data y el diseño y design consortium el consorcio del diseño trabaja con organizaciones en Newark trabajando para mejorar la ciudad de diferentes maneras entonces hicimos este proyecto por medio de visual means que es era se llamaba en casa en Newark at home en Newark que era una exhibición sobre la historia de la comunidad LGBTQ en Newark para mostrar todos los espacios que que desde que en toda la historia de la ciudad que eran espacios safe safe spaces espacios seguros donde los hacían sentirse en casa y nosotros hicimos esta este proyecto con un grupo de alumnos que estaban investigando una base de datos sobre estas historias y ellos querían exponerlo y al final pudimos hacerlo dentro de la librería pública public library y lo interesante es que nos dejaron explayar toda toda esta información lo puedes ver ahí abajo en un espacio que tradicionalmente o sea un espacio público que son estas instituciones súper tradicionales entonces todas todas estas cajitas que ves ahí tienen como citas o preguntas que te van y cumplen la función de llevarte hacia el espacio donde está la exhibición que puedes ver más abajo que son varios banners que tienen historias sobre la gente y aquí puedes ver a los estudiantes instalando el vinil vinil se dice vaino que nunca lo habían hecho y les tocó hacer harto trabajo y bueno involucramos también elementos de participación entonces pues estas son algunas de las gráficas del o sea el branding de la exhibición y en el próximo slide puedes ver un poquito más la participación preguntas sobre visibilidad y sobre qué te hace sentir seguro qué espacios te hacen sentir seguros y preguntas también sobre la mejor manera de utilizar el lenguaje todos estamos aprendiendo este proyecto lo hicimos fue como una exhibición que tomamos varios espacios de este lugar que se llama Express Newark se llamaba era una exhibición que se llamaba climas de desigualdad porque durante el año pasado todo el verano después hasta octubre noviembre hubo un problema súper grande en el agua en Newark que había alto riesgo de consumir led ¿cómo se dice el led? plomo entonces la gente se estaba intoxicando había un problema súper grave y bueno el tema es que la ciudad se estaba encargando de arreglarlo pero hasta que lo arreglaban había necesidad de informarle a la gente cómo operar porque no es algo que por ejemplo puedes hervir el agua y te salvas mientras más hierves el agua se concentra más en el agua no todos los filtros filtran ese problema entonces bueno era un tema educativo y mis estudiantes hicieron varios proyectos este en particular cada vez que subías las gradas podías como te hacía preguntas sobre tu consumo de agua y podías participar en el próximo slide se ve ibas marcando según las preguntas que te hacían y así la gente iba bueno los estudiantes que estaban haciendo el proyecto iban coleccionando data y después te llevabas con el siguiente slide esta información sobre cómo entender mejor tu cuenta de agua porque en realidad tu cuenta de agua en Estados Unidos te indica todos los problemas de químicos que tiene el agua pero la gente nunca presta mucho atención y un proyecto como este por ejemplo la investigación de esta data está igual a cargo de los estudiantes es algo que lo cruzan con otros departamentos algunos algunos proyectos si este en particular fue tuvimos que consultar un poquito con el departamento de matemáticas porque había mis estudiantes llegaban hasta cierto punto ya no entendían bien qué es lo que estaban leyendo y ellos tienen que informarme a mí y después yo lo tengo que estudiar también bueno es harto trabajo pero pero al final sí tenemos que hacer fact checking o sea estar asegurarnos que todo es real en este proyecto simplemente proyecciones para hacerte para que te hagas el test y no estés esperando para que sepas realmente si lo tienes y cómo operar si es que estás como con mucho plomo entonces te invita como poquito a participar a sacarte fotos y la idea era que la gente se sienta un poquito como parte de la información este proyecto es como hay un juego aquí era para informar a los padres cuáles son los efectos de consumir LED en los niños y aquí hay un juego que se llama operación entonces era como parecido parecida a la gráfica y estos elementos te hablaban de cuáles son los problemas que perdón los problemas dentro del cerebro los problemas en tu sistema circulatorio los problemas que te pueden crear el plomo en tu sistema digestivo entonces puedes sacar esa parte que es como hecha de acrílico y tiene un sensor y la pantalla te dice cuál es el problema entonces hicieron una instalación como interactiva y este estudiante hizo un o sea se habló mucho más que todo del tema del problema dentro en los colegios entonces a los niños más chiquitos los puedes controlar pero los chicos que son más grandecitos siguen tomando agua y la idea era que dejen de tomar agua de espacios públicos entonces este chico creó este juego con este personaje que mientras va pasando por cañerías y espacios donde te encuentras con posibles fuentes de agua que pueden estar contaminadas vas aprendiendo sobre los niveles de LED y su función o el problema que te causa si lo consumes este proyecto que lo hicimos con el consorcio de diseño en realidad lo estamos haciendo ahora se llama Lives in Translation vidas en traducción y el proyecto es un poco complicado pero en la universidad como dije al principio se representan más de 100 diferentes países y hay por encima de 58 idiomas que este grupo en particular tiene representado y ellos lo que hacen es enlistan a los estudiantes y los estudiantes reciben crédito por ofrecer soporte de traducción gratis a gente que dentro de la ciudad de Newark inmigrantes que los meten presos por un tema de inmigración y que no pueden comunicarse con gente que los puede ayudar legalmente gratis por el tema del idioma entonces los estudiantes toman la función de intérpretes es increíble el proyecto bueno entonces nosotros les hicimos todo el tema ellos tenían mucha investigación y tenían una operación relativamente manual pero se les estaba yendo de las manos porque había mucha necesidad entonces nosotros ahora estamos haciéndoles una plataforma les hicimos la idea es darles visibilidad para que este tipo de proyecto también se pueda o sea para que se pueda ver basado en la data que hay de la ciudad y en la data que hay en la universidad sobre el valor que tiene que hayan tantos estudiantes que hablan tantos distintos idiomas crear muchos muchos más o sea desarrollar proyectos educativos que ayudan a utilizar este tipo de valor y bueno crear una plataforma que expone el proyecto que lo muestra como un modelo para otras ciudades y otras universidades entonces los ayudamos a visualizar la data puede seguir pasando más rapidito hacer aquí más data visualizada hacer la parte del la esto es o sea bueno diferentes elementos dentro de su elementos de branding de identidad para para que ellos utilicen para que lo utilicen en todos sus segmentos entonces bueno estamos todavía en proceso y finalmente que ya me pasé mucho tiempo voy a compartir el proyecto que se puede decir que es el más grande porque era masivo que hicimos en el verano en junio que eran los murales por justicia que eran los murales de Black Lives Matter hicimos dos en Newark uno que decía abolish white supremacy y el otro que decía all black lives matter que se habla se habla también de las vidas de mujeres negras que en cuanto a los números son también muy muy abusadas y las vidas de la comunidad LGBTQ es como hacer un como se dice un acknowledgement o sea un reconocimiento a la diversidad de vidas dentro del concepto de vidas negras puedes pasar un poquito más y bueno yo trabajé en la parte en el en el diseño de la tipografía y en el método de implementación estas o sea en general por toda la ciudad por todos Estados Unidos habían este tipo de murales en la calle pero el nuestro adoptó una tipografía distinta y también unos mensajes que agregaban a la conversación expandían ¿cómo? expandían ¿no? a otros grupos exactamente se expandía como un poquito la conversación y bueno acá voy a leer esta cita de Salamisha que era una de las que trabajó con nosotros en el proyecto ella es la directora de este espacio que se llama New Arts Justice que también trabaja en Express Newark y ella escribe para el New York Times para historia y cultura y ella y su hermana tienen una organización que aportan con terapias por medio por medio de las artes a niñas negras que han sido abusadas sexualmente bueno entonces ella colaboró con nosotros nuestro departamento de diseño gráfico fue como fuimos los organizadores principales y trabajamos directamente con la alcaldía entonces a través de esta colaboración voy a leer perdón antes perdón a través de esta colaboración especial entre la ciudad los artistas locales y el campus universitario los murales comunitarios hicieron una declaración y forjaron un modelo y una solución de cómo avanzar en Newark y en nuestra nación un paso más cerca hacia una realidad de justicia racial que ha sido largamente diferida entonces fue muy importante ver cómo después de haber estado resguardados porque eso fue obviamente durante un momento particular de la pandemia aquí todos nuestros alumnos nuestros ex-alumnos y gente de la comunidad vino a trabajar para hacer estos murales una realidad entonces el próximo slide yo trabajé en la parte de la implementación este proyecto volvimos las calles como si fuera un grid como un como un una grilla gigante este proyecto nosotros les hacemos a los estudiantes cuando están aprendiendo sobre tipografía los hacemos agrandar una letra de una pulgada a 20 pulgadas para que empiecen a conocer un poquito como para el tema de crear buen craft pero también para asegurarnos que empiezan a entender toda la parte formal de la tipografía entonces ellos estaban sabían cómo era el proyecto pero bueno lo estaban viviendo a un nivel mucho más masivo en la calle eran las letras las desplazamos a 25 pies las agrandamos a 25 pies el font que usamos se llama Martin que es después por Martin Luther King y lo diseñó un diseñador de tipografía negro que tiene un espacio de diseño de tipografía independiente y sus tipografías que él diseña son relacionadas a movimientos sociales de la historia entonces tiene uno que se llama Eva sobre el movimiento en Argentina y representa Eva Perón bueno entonces tiene como varios y este en particular era sobre el movimiento de derechos humanos en los 60's bueno y con con este diseño también extendimos a diseño de bueno de carteles que promueven el protocolo de distancia social la manera en como diseñamos el sistema de implementación era que teníamos enlistamos a un estudiante de diseño con un artista local y cada dúo o trío se encargaba de una letra y lo tenían que hacer de 7 de la mañana a 12 al mediodía porque ya a las 12 al mediodía venía la comunidad a pintar entonces el próximo slide aquí estoy trabajando con uno de los muralistas más como reconocidos de la ciudad de una productora que se llama Yender Productions la próxima aquí está aquí están los estudiantes dibujando y haciendo la grilla usando el método de aplicación tuvimos como 300 personas al final ese día trabajando de a poquito para no aglomerarse ¿en cuánto tiempo lo hicieron? todo el día eran dos dos murales de 7 de la mañana a 6 de la tarde y encima nos llovió como a las 3 de la tarde pero como estábamos trabajando con la alcaldía vinieron los bomberos a limpiar nuestras letras o sea para nosotros era increíble ver a los bomberos limpiando y como tirando echándole agua a nuestras letras para que no estén manchadas era buenísimo y bueno aquí está la gente de la comunidad también mostrando o sea era un momento difícil para la gente que está ahí la gente que es realmente una minoría es bueno era bastante significativo y en esta foto de aquí donde está el grupito el del medio es el el alcalde que vino también a pintar buen tipo todos todos ahí todos ahí estas palabras son de una de nuestras estudiantes que bueno una ex estudiante que ahora es diseñadora de UX y ha trabajado también con nosotros enseñando un par de clases y ella era una de nuestras líderes esta fue una forma real y tangible para mí de mostrar mi amor por Newark por supuesto como mujer negra respiro la verdad todos los días de que las vidas de los negros importan para estar ahí pintando este mensaje juntos presenciamos que no solo nos importaba a nivel individual sino que las instituciones más grandes de la ciudad se preocupan por nosotros y eso hace toda la diferencia en el mundo yo creo que voy a terminar aquí la presentación porque ya me pasé mucho tiempo estos proyectos los estoy trabajando ahora y están siendo instalados pero puedo hablar de eso en otro momento si les parece bien como tú prefieras Alain ¿tienes alguna pregunta? Sí van a haber varias un poco viendo los últimos proyectos es impresionante la articulación que llegan a hacer con la universidad con la comunidad y tanto con las instituciones públicas relacionadas a esto ya sean alcaldías etc ¿es la universidad quien se convierte en este articulador social? ¿o es ya en base a la historia de la ciudad que se va dando esta conexión un poco naturalmente? Creo que es un poco de todo o sea la historia de la ciudad la ciudad tiene su historia pero la universidad no siempre se mostró interesante en reflejar o ser parte de esa historia entonces de a poco también con la administración que hay ahora y las intenciones también del tipo de o sea parten por todas por las intenciones ¿no? la administración está interesada en arte la administración de la ciudad está interesada en arte y en educación y en cultura se establecen relaciones se empiezan a contratar más personas locales dentro de la universidad que establecen relaciones con los alumnos los alumnos empiezan a relacionarse mucho más con el movimiento social que hay dentro de la ciudad o sea creo que es todo como un network así que se empieza a establecer y y es realmente un trabajo de comunidad o sea es realmente el 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 o sea saber que que todos estamos entrelazados y interconectados nos necesitamos y si a hipotética si podríamos poner como una jerarquía en cuanto a estas relaciones porque a mí me me impacta sobre todo la el actuar de de la parte de la alcaldía que es en realidad claro la cabeza el que va a otorgar los permisos y el financiamiento ustedes hubieran considerado que hubiera tenido un impacto similar si es que no hubiera habido una colaboración de esta manera o o sea probablemente no especialmente con el tema de los murales porque estás cerrando calles necesitas la policía que trabaje contigo o sea no puedes hacer como ese tipo de intervención si no tienes el soporte de la alcaldía imposible ahora la mujer que era nuestra colaboradora principal dentro de la alcaldía que es la la directora del departamento de cultura ella es una artista es poeta y ella trabajó dentro de nuestro programa no de diseño sino en la parte de arte visual una época entonces hay relaciones y la verdad o sea Newark tiene que te estaba diciendo ayer 270 mil habitantes pero en realidad es una comunidad chica o sea yo lo siento yo vivía harto tiempo en Manhattan y trabajaba mucho más en Manhattan pero ahora que me enfoco mucho más en Newark lo siento muy parecido a como opera el ambiente creativo en Santa Cruz o sea la gente se empieza a conocer todos se conocen los artistas se conocen y como el alcalde te digo que es poeta y es hijo de dos poetas importantes él también él va a bares donde hay poesía donde hay eventos artísticos viene Express Newark donde hay eventos artísticos o sea hay como esa relación entonces o sea es natural que haya ese tipo igual es afortunado que haya una autoridad con esa empatía y sensibilidad por eso hablo de él porque porque se se da se dan muchas muchas de estas cosas se dan por eso y otra pregunta que tenía que va más relacionada con tu rol como educadora creo que son varias generaciones ya y varios los métodos que seguimos arrastrando un poco de digamos la educación moderna donde el diseñador muchas veces es más o sea como si careciera de opinión propia ante lo que puede ser un cliente ¿no? como que tampoco se considera mucho esa voz ¿cómo ves tú el impacto o cómo lo llevan en la parte educativa lo que es tratar de balancear o de inclinar un poco la balanza de lo comercial hacia lo social? bueno estaba más bien pensando que tu pregunta iba a ir un poquito más sobre el posicionamiento del diseñador en su relación con el cliente y muchas veces nos vemos como volviéndonos el mono del cliente donde estamos cambiando de color porque al cliente le encanta a la hija del cliente le encanta bueno o sea dentro de nuestros proyectos o de nuestro proceso hablamos mucho de hacer mucha investigación y de establecer una manera de explicar todas las decisiones que tomas todas las decisiones creativas que tomas para crear para que todo tenga una función entonces siempre tienes una manera de cómo articularle al cliente el por qué tomaste una decisión y ahí está tu valor o sea tu valor no es que tú sabes usar photoshop tu valor es que utilizas photoshop para la función de tu concepto entonces o sea toma tiempo porque al principio cuando estás trabajando vas a conceder y vas a ser un poquito más sumiso normal pero también les enseñamos mucho a los estudiantes porque muchos de ellos por ejemplo son artistas y diseñadores muchos son ilustradores pero no tenemos un programa de ilustración entonces hacen diseño gráfico a veces incluso por lo que por lo que son digamos familias que como te digo trabajan y estudian para ellos les es mucho más fácil explicarles a sus familias que van a ser diseñadores gráficos en vez en vez de artistas porque en diseño gráfico como que hay más trabajo inmediato por la parte digamos técnica entonces nosotros tenemos o sea nuestro programa ofrece también hacer como se llama dual major que decimos que puede ser diseñador y artista es difícil para los estudiantes porque es harto trabajo pero pueden hacer las dos cosas pero bueno o sea les enseñamos también a ver la manera de trabajar como diseñadores independientes y hacer proyectos que parten por su interés personal y buscar clientes que se alinean a ese tipo de interés o sea no es fácil pero porque hay mucho más o sea como estabas diciendo ahorita hay mucho más lucro en la parte comercial pero este tipo de proyectos que te voy mostrando y este tipo de relaciones que se van formando crean oportunidades con fines de lucro dentro de espacios educativos y los estudiantes también van como exponiéndose a trabajar con gente van creando relaciones cuando hacen proyectos o sea incentivamos a que los grupos de la universidad contraten a los estudiantes nunca dejamos que los grupos de las universidades que necesitan diseño gráfico nada es gratis tienen que pagarle al estudiante ni siquiera solo por crédito un poquito de plata o sea que yo ando ahí peleando con un montón de gente pero pero o sea hay que todo el tiempo establecer que nuestra manera de crear y nuestra manera de operar tiene un valor que va más allá de como te digo ser el que opera el Adobe Creative Cloud exacto que creo que ahí también es donde o sea va más allá de la parte técnica era lo que quería decir exacto porque claro con todo este acceso también a la parte tecnológica que ya está en la mano de todos porque realmente cualquiera 20 dólares por un logo en internet o sea tranquila exacto entonces a mí me parece un punto muy importante porque nos estamos empezando también a llenar de una sobreproducción y de una cantidad enorme de diseñadores y de amateurs o de gente que tiene directamente acceso a un ordenador y bueno ya creo que ya no hay espacio más para meter más imágenes sin sentido o más que sin sentido que bueno finalmente no van a nada Sí y por eso proyectamos que la función del diseñador es diseñar en relación a sistemas y esos sistemas tienen mucho que ver con todo lo que rodea nuestro sistema social económico ecológico ambiental o sea entonces no es que solamente vamos a hacer eso en el futuro pero tenemos que saber operar de esa manera porque nuestro valor es crear links entre todas las relevancias o los contextos que hay en relación al proyecto que estás haciendo y sintetizar visualmente entonces y eso o sea nadie te lo hace por 20 dólares ¿no? o sea eso eso vale bueno no sé no sé cómo estamos de la hora Rodrigo para ver si continuamos con algunas preguntas o ya estamos sobre el tiempo no se te escucha por si acaso hola 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 ¿qué tal? estamos bien Ale todavía aguantamos no hay preguntas pero todavía aguantamos unos 10 minutos de conversación a mí lo que dice sobre la saturación de diseñadores es en el caso de a mí me gustaría saber por ejemplo las estadísticas en los Estados Unidos porque acá las estadísticas son extraterrestres ¿no? 600 diseñadores salen de todas las universidades bolivianas y también en el semestre entonces no hay o no hay posibilidades de que todos los diseñadores consigan trabajo dada la oferta por ejemplo y y eso deja el diseño gráfico como claro en manos del amateur o del sim de la simple cámara fotográfica que va a ser capaz de ser mínimamente creativa pero no sé qué pasa en los Estados Unidos al respecto también hay un montón hay sobresaturación y no sólo en la parte o sea en maestrías o sea maestrías de diseño pero pero o sea pero por eso también como que hay que ser muy consciente de de cómo la tecnología afecta al rubro o sea no sólo tenemos que mantenernos como enfocados en que la tecnología está cambiando todo el tiempo y nosotros tenemos que cambiar con la tecnología sino como que cuál es nuestra función como diseñadores en este mundo donde en este mundo de la información y en este mundo donde todo el mundo tiene acceso como vos decís a todos los programas y a volverse ellos mismos el amateo el diseñador o sea no sé por eso pienso que el tipo de el reconocimiento que hay otro tipo de función para el diseñador crea también otro tipo de espacios de trabajo y esos espacios de trabajo pienso que son están o sea todavía los estamos realmente definiendo pero pero solo se presentan realmente para el diseñador que está realmente capacitado porque para los otros trabajos cualquiera puede los que ya conocemos no sé o sea no te estoy respondiendo a tu pregunta yo también me pregunto por lo mismo y viene un poco entrando a la especulación de repente cómo ves un poco el futuro de la profesión más o menos vemos de dónde venimos qué que atraves qué hemos atravesado no ya y hacia dónde crees que pueda ir la pregunta del millón pienso que nuestra función es o sea que estamos avanzando hacia un espacio como te digo para realmente volvernos no solo diseñadores o sea para siempre responder a cómo se tiene que manifestar la comunicación del tiempo entonces entender el tema de sistemas entender el tema de cómo estamos interlazados con los cambios sociales los cambios del medio ambiente los cambios de vida los cambios de situaciones como la salud en este momento y apuntar a trabajar para mejorar sistemas mejorar sistemas de educación sistemas de información no sé si responde a tu pregunta o sea sí no es que me parece interesante parecería ser que el diseño gráfico que creo que ha sido de las profesiones que más ha expandido además o sea que más el nombre ya es problemático exacto ya es como un poco delimitante no sé si igual al final más adelante llegaremos comunicación visual lo resuelve porque ya no hacemos solo cosas visuales o sea para la gente que necesita accesibilidad que va más allá del tema visual también trabajamos o sea es diseño en comunicación es como creo que es la manera la mejor manera de describirlo o sea igual o sea comparto contigo la definición es muy extraña a veces incluso es muy difícil cómo explicarse pero parecería ser que lo que mueve es también una inquietud de cómo solucionar las cosas y una vez que de repente se pasa el dominio de algunas herramientas empieza realmente a salir la parte creo que creativa donde independiente cuál sea la herramienta o la plataforma hay una propuesta y eso permite claro entrar o sea borrar un poco los límites con otros campos también exacto exacto como relaciones interdisciplinarias y distintas maneras de resolver problemas de comunicación no importa realmente el medio lo que importa es qué hace el medio para resolver ese problema y qué haces vos con el medio para resolver ese problema exacto sí bueno a mí me queda bastante bien todo esto no sé si quieres si hay preguntas si continuamos si se me oye no si se me oye no este yo todas esas investiciones todo este diseño como parte Shanti este parte de un estudio de mercado estudio de mercado es parte del proceso pero qué específicamente es la pregunta o sea por ejemplo todo el trabajo de diseño que has hecho tú me imagino que surge de un estudio de mercado y de ver las necesidades cada proyecto es distinto porque cada proyecto dependiendo del lugar donde estás de la audiencia que tienes el tipo de el enfoque del proyecto pero siempre hay estudio de mercado o estudio no necesariamente tiene que ser de mercado porque eso es como más comercial sino estudio de audiencia observación de audiencia conversaciones con con la audiencia la metodología que se llama Human Centered Design que es la metodología centrada en la humanidad esa metodología involucra muchísimo el tema de investigación por medio de de como se dice de interviews de observación también por ejemplo los proyectos que estábamos haciendo con el que los estudiantes hicieron para el tema de educar a la gente sobre el agua con el problema del plomo esos eran proyectos de como prototipos o sea que la gente que está que entra al espacio y que se encuentra con estos elementos visuales ellos los están estudiando para o sea los están utilizando para estudiar las relaciones con la gente y por medio de esos proyectos se establecen otros proyectos o sea es una manera también de ver qué realmente deberíamos hacer e involucramos intervenciones con el público para 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 probar maneras de comunicarnos entonces algunas cosas son un poquito más involucran más performance algunas cosas involucran más no sé métodos más digitales algunas cosas dependiendo del proyecto y dependiendo de qué cómo cómo puedes hacer o sea qué qué tipo de medio tienes que usar para llegar a tu audiencia puedo hacer una pregunta a los dos diseñadores me voy a salir un poquitito del marco me disculpo pero tengo una curiosidad que ahorita como acaba de surgirme cómo se relacionan ustedes diseñadores con la moda no con la moda de vestir sino con las tendencias o las no sé las posiciones que pueden darse en el transcurso del tiempo o sea dependiendo o sea no sé uno como diseñador siempre creo uno es tan visual que la parte de la moda siempre va a ser parte de tu vida pero pero sí no sé para mí todo parte por cuál es el enfoque del proyecto y no sé no sé cómo escaparme de lo que estaba hablando y hablar de la moda pero a ver vos perdón no estoy hablando de la moda en sí pero estoy hablando sí de la de la morfología de muchos de los proyectos que acabo de ver y que sí tienen como una expresión como muy de las tendencias las tendencias visuales del momento digamos ok o sea la tecnología es un elemento que o sea gran parte de la de la visualización de la de la de las tendencias de la visualización parten por el tu tu acceso a la tecnología tu acceso a a entender sobre culturas sobre sobre no sé o sea sobre el tema de los fonts por ejemplo que para mí son muy importantes la parte de la tipografía o sea cómo elijo yo un font cuando hay quichisientos mil afuera o sea en el mundo yo por ejemplo si estoy haciendo un proyecto sobre identidad y tiene que ver con no sé las o sea las mujeres voy a buscar una mujer que trabaja en tipografía y que y no sé hasta me interesa qué nombre le pone a su font qué tipo de influencias tiene esta mujer cuando cuando diseñó su font entonces todo eso porque todo eso tiene relación a lo que al contexto de lo que se está viviendo y creo que eso es lo que crea la tendencia visual dentro de tu proyecto no sé o sea te respondí pues en realidad hice algo que tal vez estuvo mal porque justamente Ale y yo hablamos en estos días que no queríamos llegar a este lugar en el que digamos que en la posmodernidad todo vale y eso es justamente a lo que probablemente puedo llegar puedo terminar diciendo bueno pero en el diseño de época de esta época todo vale y agarrarse y apropiarse de la tecnología o de la artesanía o de la manualidad o de la pintura o de lo que sea va a terminar siendo pero no no es que todo vale todo en relación y en función a la comunicación y a la gente a la que le quieres comunicar pero nunca va a ser o sea uno uno tiene su manera de diseñar o sea nunca y uno es el creativo entonces mi mi estilo nunca va a ser completamente o sea siempre va a estar ahí o sea estilo es es un tema delicado pero pero mientras tengas una una un motivo y puedas defender ese motivo creo que creo que vale todo vale si lo puedes defender es que desde ese punto tal vez estilístico no sé si estás hablando un poco de eso Rodrigo puede que incluso con esta multicultural este multiculturalismo y todas todo este acceso ya a invasiones gráficas a tantos estilos etcétera tal vez la única diferencia está en poder intentar llegar a algo propio que pueda además cumplir una una función según según el requerimiento pero más allá de porque a mí igual no sé esto de hablar de que lo postmoderno ya como que lo traga todo y todo se puede efectivamente pero no sé si en realidad tal vez el próximo paso después de ya absorberlo todo y darnos cuenta de que se puede tomar de aquí y allá tal vez sea el no importa tanto el cómo se vea sino para qué se aplique de repente no sé si hay la misma sensación en el arte donde tal vez los temas o los fines sean un poco más éticos de repente tal vez hemos pasado ya la etapa donde hemos reventado todos los placeres de la retina sí o sea está ahí para qué funciona con qué fin de dónde viene esa decisión o sea nosotros cuando estamos cuando hacemos crítica en la universidad no es me gusta porque tal cosa no importa lo que a vos te guste funciona porque o sea esa es la manera en como uno tiene que empezar a hablar en clase si es que le estás dando un feedback o crítica a alguien pero a veces o sea pero no es no es una ciencia súper acertada tampoco porque porque el arte y el diseño también son o sea tienen para la gente tienen diferentes tipos de influencias todo el mundo tiene diferentes tipos de gustos nada más que eso lleva incluso a que sea casi efímero o sea hay tanto que todo se empieza a volver antiguo muy rápido entonces también cómo puedes hacer que tal vez algo perdure un poco más porque hay o sea hay una cantidad tan grande y un consumo visual y una cultura visual tan amplia y tan rápida que sería interesante ver cómo tanto esfuerzo igual puede perdurar un poquito más porque incluso lo ven las marcas tal vez el refresh que se hace es pero las cosas no tienen que durar tanto tiempo o sea uno tampoco tiene que pensar en que tu trabajo tiene que durar muchos años porque no tiene sentido con la tecnología o sea podemos renovarnos a cada rato la moda se renueva a cada rato nosotros nos reinventamos a cada rato el pelo nuestra de manera incluso cómo decoramos nuestra casa o sea todo el tiempo cambia eso pero tiene que responder a a a la necesidad del momento y y hay y hay no sé hay diseños y tendencias y visuales que duran mucho tiempo que se sienten como si fueran timeless pero no son realmente simplemente nos siguen gustando a ver perdón les voy a hacer una función dime Alejandro no no añadía lo que decía Chantal que tal vez lo que ella dice hay algunas cosas que tal vez aún funcionan un poco más que otras sí definitivamente ya perdón les voy a hacer una pregunta desde desde mi propia práctica desde el mundo del arte bueno me voy a disculpe tanto a mano la pregunta porque va a sonar medio tiesa pero ¿a qué le llaman un buen diseñador? creo que hay muchas formas de aproximarse a ese término y que creo que puede ser desde el virtuosismo hasta la ética yo diría una combinación porque la parte la parte o sea uno puede ser virtuoso pero también puedes puedes volverte muy bueno técnicamente si tienes la sensibilidad o sea la necesitas pero pero la parte ética la parte o sea tu información y tu manera de articular para vos mismo tus decisiones porque también hay veces que tienes como innatamente sabes como responder a un problema visual digamos o de de comunicación pero si no lo sabes articular por ahí no 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 transfiere a tu público entonces todo depende también del o sea en diseño de impacto social siempre estamos hablando de medir el impacto ahí pues realmente o sea puede ser que te quede muy bien y muy bonito pero está haciendo el efecto que estabas esperando entonces creo que un buen diseñador es alguien que piensa en todos esos factores o sea es de lo más relativo en otras palabras de lo más además que habrá que ver según qué a quién se le habla no o sea como hay audiencias tan diversas que uno o sea no no tiene idea ni siquiera de cómo funciona tal vez hay excelentes diseñadores para otro idioma para otra cultura y no la sabemos entender sí es que por ejemplo en el mundo del arte este ¿qué te hace un buen artista? voy a decir algo cruel algo malvado y me voy a disculpar con todos los amigos míos que están escuchando hay sistemas hay sistemas de legitimación los cuales con los cuales probablemente yo no estoy de acuerdo pero vos nos preguntaste a nosotros qué nos parece a nosotros un buen diseñador o sea los sistemas de legitimación son instituciones y pueden tener muchas funciones y muchas agendas pero para vos como lo que yo te dije para mí qué pienso yo que es un buen diseñador que es un buen artista basado en mi experiencia y en mi conocimiento de la historia y la en la subjetividad de mi conocimiento de la historia y la teoría pensaría que va a desatar en mí cierta emoción que me va a hacer pensar que es importante y eso en mi caso siempre va a estar relacionado con con el contexto y cómo esa obra puede infringir o impactar en el contexto bueno para nosotros también o sea cuál es la si realmente cumple la función que tenía de cumplirse pero en en el caso del arte y del kiosco nosotros nosotros somos una una de alguna forma y creo que Raquel y yo lo hemos hablado muchas veces una plataforma de resistencia nos sentimos orgullosos de no seguir de no seguir la voz del que del que manda que si quisiéramos pensar que tenemos una voz propia al respecto y peleamos por ella y peleamos por la gente en la que nosotros creemos entonces eso no sé si nos da una posición de de liderazgo es difícil de ver desde esa forma para para cierto tipo de artistas ustedes son los que mandan probablemente pero eso ya tiene que ver con otra cosa ¿no? con lo que nos hemos convertido con el tiempo y con la madurez del proyecto en un espacio de legitimación en sí mismo de todos modos nuestra nuestra intuición y nuestra nuestra experiencia nos hace también dar una posición tener una posición clara sobre lo que a nosotros nos interesa o sea para mí la pregunta que me hiciste es súper importante porque yo mi trabajo en la universidad o sea yo estoy contratada como full time tenure track position y mi posición de tenure track o sea tú estás como en un sistema de de no sé cómo se dice en español pero bueno trabajas de seis o qué sé yo puede ser más años te van haciendo cada tres años ven cuál ha sido tu influencia como diseñador dentro de tu rubro y ellos y digamos cada universidad tiene una manera de ver de qué sé yo medir ese impacto entonces sí hay muchas muchas dependen de estas instituciones que son las que mandan digamos o las que definen quiénes son los que ganan los premios y los que son invitados a las finales son los buenos diseñadores los que son invitados a las finales los que participan de ¿no? de Art Basel bueno eso en tu mundo en mi mundo quién gana premios de yo sé yo diferentes premios entonces yo todo el tiempo me estoy preguntando quién define si yo soy una buena diseñadora o no o sea todo el tiempo estoy documentando cuál es mi impacto dentro de mi rubro ¿y cuál es tu punto de apoyo? mis colegas mis bueno mis premios me tengo que me vuelvo parte del sistema también lo hago como un poco de los dos aplico mis proyectos a espacios que otorgan premios y entonces esa es una manera de hacerlo pero esa parte para mí no es tan importante la hago porque eso es lo que les importa en la universidad no en la universidad pero en general en el mundo de esta manera de evaluarte pero para mí el hecho de que se van creando estos proyectos ahorita que estoy trabajando en dos proyectos de artes públicas las nuevas colaboraciones que se van creando todos los otros proyectos o ver a mis estudiantes que por el proyecto que estábamos haciendo tienen trabajo o sea no sé hay muchas maneras para mí de determinar si lo que estoy haciendo es efectivo y creo que es más que todo por las oportunidades que se van dando mientras me encamino pero bueno mis 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 colegas mi institución puedo decir que es mi mi backup creo espero Alejandro creo que hay una pregunta en el chat ¿por qué no te fijas? no tengo en tu whatsapp la leo ahora dice la pregunta Andrea de la cámara Vargas pregunta ¿hay algún tipo de preguntario o interviews después de que los proyectos son expuestos para ver cuánta gente fue expuesta a las obras o evaluar el impacto que una obra tuvo en la comunidad? sí o sea a veces esa parte es parte también del diseño es una parte del proceso cómo documentas la respuesta de la comunidad digamos por medio de los murales uno puede ver porque era un proyecto de arte público uno puede poner el hashtag murals for justice Newark y ahí vas a ver cómo la gente reacciona al proyecto y también ese día había gente que hacía entrevistas gente que o sea que no sé social media es un espacio que te ayuda mucho con ese tema ahora todo depende del proyecto el proyecto que hicimos en la librería pública tenía un formulario al final que estaba diseñado de cierta manera para que la gente aporte y también a veces integras la parte de dejar tu comentario entonces vas documentando cómo la gente interpreta el proyecto pero es importante o sea y ha sido por mucho tiempo una conversación cómo mides el impacto en ese sentido las plataformas digitales han ayudado muchísimo porque claro ahí es que es medible los medios sociales ya este no sé si quieren decir algo para cerrar me gustaría que nos despidamos o yo le concedo la palabra a Chantal sí claro no muchísimas gracias por esta oportunidad hemos hablado casi dos horas de mi tema favorito gracias a los oyentes gracias Andrea por tu pregunta y nada me me encanta que están dedicando esta semana a hablar sobre diseño creo que para la gente todavía es todavía ni nosotros mismos como diseñadores no entendemos todo lo que se refiere a nuestra función y creo que es importante hablarlo y comunicarnos y para mí comunicarlo en mi país que no lo llego a hacer con mucha frecuencia es importante o sea que gracias por la invitación gracias Chantal ojalá te tengamos por Bolivia en algún momento sería un placer compartir ahí ideas contigo y quién sabe proyectos de ese tipo o que puedas encaminarlos colaborar colaborar sí gracias Alejandro por la conversación y por tus puntos ya vamos a estar conversando más aprovecho a propósito de lo que dijo Chantal aprovecho de invitarlos toda la semana vamos a estar al lado de diseño y mañana tengo dos invitados de los más enloquecidos que son Roberto Balcarce y Roberto Hunter que nos van a hablar justamente de la relación entre el arte y el diseño que es una cosa que no está nada clara aquí en Bolivia justamente ahí están obras de los dos y de Raquel Schwartz también nuestra madre la madre así que bueno le mandamos un saludo ahí a los Estados Unidos justamente Raquel y bueno los aprovecho los invito mañana y pasado mañana vamos a tener a la perra gráfica también que nos acompaña junto con Carla Espinosa mucho diseño gráfico relacionado con arte creo que va a estar emocionante así que bueno sigamos adelante toda la semana en kiosco diseño y comunicación gracias chicos gracias gracias